La puesta televisiva de Marcelo Tinelli So much, la puesta televisiva de Marcelo Tinelli es el gran clásico de la televisión argentina Sin embargo, en esta última edición, al bailando 2018 le costó consolidarse debido a la gran resistencia que supo plantear los 100 días para enamorarse, la puesta de Telefe Así, y luego de lograr alcanzar los 14 8 puntos de rating y superar a su competidor, se suma que el gran certamen televisivo terminará el jueves 20 de diciembre El concurso de baile más famoso está en su recta final y los números de ratings dan cuenta de la gran expectativa que hay por conocer al ganador de este año El ciclo que conduce Marcelo comenzó a liderar su franja horaria de prime time Por ejemplo, en la noche del jueves promedio 14.8 puntos, contra 13.3 de 100 días para enamorarse, la ficción éxito de Telefe Otro programa que llegará a su fin es Mi hermano es un clon, que el martes hará su brindis en los estudios Pampa Razones para celebrar no faltan, el grupo de actores que encabezan Nicolás Cabré, Jimena Carr y Flor Vigna alzará las copas para festejar los 50 programas de la tira de polka Es que de cara al gran final de la ficción, que se verá en pantalla en enero, en el 13 y la productora está muy satisfechos por el repunte en el rating, que trepó dos puntos, quedando cerca de los dos dígitos de promedio, ya que en los últimos capítulos picó encima los 10 puntos en el minuto a minuto, en la noche del jueves alcanzó los 9 7 de promedio Con esa alegría y gracias a los giros argumentales de la comedia con tintes policiales, se encaran las grabaciones que tendrán fecha final el 28 de diciembre, tal como estaba previsto cuando se lanzó a principios de septiembre Luego, el prime time del canal del solcito será ocupado por Argentina, Tierra de Amor y Venganza, una ficción de época ambientada en la década de 1930, con Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, China Suárez y el ex actor español de Merlí, Albert Paró Los fuertes rumores de que existía algo más que una hermosa amistad entre los protagonistas de Simona no tardaron en darse a conocer A pesar de que la exitosa telenovela del 13 finalizó hace varios meses atrás, el gran elenco adaptó la historia para ser presentada en el teatro y fue furor entre los fanáticos Ya alejada de la pantalla chica, Ángela Torres generó gran polémica al cantar el himno nacional argentino en los Juegos Olímpicos de este año con un pañuelo verde atado en su muñeca Muchos la criticaron por mostrar su postura a favor de la ley del aborto en un evento deportivo que nada tenía que ver con ese tema Ahora que el tiempo ya pasó y está más tranquila, volvió a aparecer en la escena pública al darse a conocer que dejó de estar soltera Según contó la actriz, se reconcilió con su ex novio, Pepo Maurici, y lo anunció con una foto súper romántica que confirmó la noticia que los fanáticos de Simona no esperaban En la imagen puede verse a Ángela abrazada de su pareja, con quien había terminado en abril de este año luego de dos años de noviazgo Al parecer, triunfó el amor y la hija de Gloria Carrá volvió a darle una oportunidad a su viejo amor Para confirmarlo, la intérprete expresó sus sentimientos hacia el joven que conquistó otra vez su corazón ¿Qué dirá Agustín al respecto? Lluvia de corazones Mira la primera, y muy tierna Foto de Laurita Fernández junto a Nicolás Cabré Hace pocos días, Flor Vigna y Laurita Fernández protagonizaron un gran escándalo La joven actriz publicó una foto de promoción para la ficción Mi hermano es un clon, donde se la veía en la cama con Nicolás Cabré Laura le pidió con un mensaje muy mal educado y desubicado que borre la foto et y se declararon la guerra Lo cierto es que este revuelo expuso los celos de la jurada del Bailando 2018 al ver a su novio en una situación amorosa, aunque ficticia, con otra mujer Quizá por ello, Lau decidió publicar su primera foto junto al galán Esta foto corona entonces una relación que inició en los pasillos de la obra su hogar Y pese a los sinsabores, la imagen demuestra que la relación entre la bailarina y el protagonista de mi hermano es un clon va viento en popa Por todo ello, Laurita decidió compartir en Instagram sus sentimientos Un emoji de un corazoncito rojo fue el título que eligió ella para resumir la publicación que cosechó casi 100 mil me gusta y centenares de mensajes cariñosos de sus fans A los pocos minutos de haber plasmado la imagen en el muro No es así Cinelli habló sobre Fontevecchia y la polémica tapa de la revista Noticias en la que apareció Candelaria La libertad de expresión siempre debe ser ejercida con una ética periodística capaz de no permitir mentiras ni publicaciones en extremo polémicas Muchos medios tienen líneas editoriales que juegan al límite de estas cuestiones Tal es el caso de Revista Noticias, publicación de editorial Perfil que pertenece a Jorge Fontevecchia Las tapas de este mero suelen generar mucha controversia Días atrás, incluso, se emitió una edición que podría haber molestado a Marcelo Tinelli, y se rumoreaba que era el motivo por el que decidió no ir a la gala de caras La tapa de noticias que habla de la bulimia de la hija de Marcelo, contada en primera persona y de manera muy valiente por Candelaria Tinelli, habría sido el detonante para que el conductor decidiera pegar el faltazo a la gala Trauma Cole, se tituló aquella fuerte etapa con una imagen de Lele En aquel momento, esa portada generó polémica Es la rebelde del clan Desafía y a la vez copia al padre Provoca con su cuerpo saturado de tatuajes Provoca con su cuerpo saturado de tatuajes La búsqueda de identidad a la sombra de un número uno y cómo ser feliz teniéndolo todo, indicaba la bajada de aquella polémica portada Cabe recordar que tanto caras y noticias son propiedad de editorial perfil y por tal motivo, Marcelo, molesto por la tapa de noticias, decidió no ir a caras No obstante, Tinelli aclaró en involucrados, América, que se ausentó porque tenía el cumpleaños de su hija Juanita Tuve el cumpleaños de mi hija y por eso no podía No tengo ningún problema con la revista que me acompañó en los últimos 30 años, comentó ¡Suscríbete al canal!